¡Hola! Soy Calemun, bienvenidos a mi canal, el día de hoy haremos separadores. Vamos a utilizar algo para dar color, en mi caso acuarelas, hojas del tamaño que quieran su separador, las mías son de 7 de alto por 6 de ancho, tijeras o cúter, regla, lápiz y un plumón para remarcar. Tomaremos el lápiz y empezaremos a hacer el boceto de nuestro personaje, el cual lo hice tipo chibi, pero ustedes pueden hacerlo de la forma que quieran. Una vez terminado, me puse a pensar en qué personaje iba a elegir para hacer, entonces me decidí por Kageyama de Hayu y Hinata. Comencé a hacer a Kageyama utilizando una imagen de referencia para no perder ningún detalle. Traté de hacerlo lo más adorable que pude, pero sin perder esa carita de enojado que tiene él. Cuando terminé el boceto, pasé a hacer el de Hinata. Para este también utilicé una imagen de referencia como el de Kageyama. Me gusta mucho Hinata, pues él es muy positivo y siempre tiene carita feliz. Cuando terminé a los dos, pasé a pintar a Kageyama. Te puse un poco de cinta para hacer el de Hinata. Para que no se moviera mientras pintaba su cabello. Pues quería que quedara bien. Lo hice con mucha paciencia. Y me gustó ir haciendo con el pincel. Los pequeños mechones que tiene Kageyama. Tuve que darle varias capas. Pues el color no agarraba muy bien. Comencé a pintar sus chapitas. Me pareció que le iba a dar un toque muy adorable. Ponerle esas chapitas a Kageyama. Después de pintarlas. Pasé a pintar sus ojos. Puse negro encima. Y fui difuminando con agua. Tratando de respetar los brillitos de sus ojos. Empecé a pintar su uniforme. Fue bastante fácil. Pues no tenía muchos detalles. Además le puse el número de su camisa. Pues sentía que se iba a ver muy simple sin él. Una vez que terminé de pintar. Pasé a remarcarlo. Tratando de respetar muy bien los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustó más cuando ya estaba remarcado Una vez que terminé a Kageyama, pasé a hacer a Hinata Una vez terminados los dos, tenemos que marcar un margen de un centímetro Pero no llegando hasta el extremo de arriba Este lo cortaremos con mucho cuidado Y nos tiene que quedar así Es opcional, pero cortaremos alrededor de la imagen dejando un margen blanco Cuidando el espacio que ya cortamos El resultado final sería este, espero que les haya gustado Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!